Jorge es comerciante ambulante hace nueve años. Con la venta de dulces, obtiene para comer. ¿La gente sí te compra? Pues sí, un poquito. Jorge es invidente. Un tumor cerebral le ocasionó el daño irreversible. Llega con su canasta de dulces a la avenida Madero y Zaragoza. Se va por el bus. ¿De qué edad empezaste con este problema? Al nueve años. ¿Te pasó algo? Pues me apagaron. ¿Te operaron? ¿De dónde? Del cerebro. ¿Te afectaron tu vista? Pues yo creo que el tumor fue el que me afectó. Confía en la legalidad de sus clientes a la hora de pagarle. Pues quiero que me ayuden, a ver si me ayudan. ¿Qué? Pues en un negocio, porque este no sale. La verdad que aquí esto no sale. ¿Cuánto te andas llevando a tu casa? ¿No sé? ¿En un día de venta cuánto te llevas a tu casa? No, pues a veces yo tengo que pagar el carro de mi bolsa. ¿No sacas nada? No, o sea, pues no. Te digo que está en un negocio. Por eso quiero ir con el gobierno, a ver si me ayuda. Jorge vive con un hermano. Cuando termina su jornada regresa en taxi a casa y debe pagar el servicio. A sus 55 años de edad, Jorge lucha por salir adelante, en busca de mejorar su estilo de vida y poder comer. Pues Jorge tiene nueve años aquí dedicado a vender sus dulcecitos. Sin embargo, la esperanza de él es de que por parte del gobierno se le brinde una ayuda y eso para cambiar, dijéramos así, pues su situación. Porque muchas veces no vende nada y a veces hasta tiene que ponerle su bolsa para agarrar un taxi y llegar hasta su casa. Aquí el llamado que le haces al gobierno para que le pueda extender la mano y esto para ayudarle en un apoyito para que su negocio cada día crezca un poco más. Con imágenes de Yonota Flores para el informativo. Jesús Pertamedina.